fíjate este titular amigos míos del canal periodismo sin mentiras hasta los utensilios de cocina se llevaron de la sede administrativa de la asamblea nacional no como reportero conoce esta sede porque uno estuvo mucho tiempo haciendo allí periodismo y todo eso allí se llevaron todos 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 televisores microondas vídeo bien cuchillos estaba una información que la trae el portal de nelson bocaranda run runes y es una información que está más que confirmada la confirmó jorge rodríguez y diosdado cabello ha venido hablando de esta información durante meses claro esto se ha convertido en una información política jorge y cabello le echan la culpa a guaidó y en este reportaje le da a entender que la culpa es de luis parra es decir gobierno y oposición entonces aquí caben dos cosas que yo quiero que yo quiero transmitirle a mis a mis suscriptores a la gente que nos escucha todos los días y que piensan que yo soy el enemigo porque les digo las realidades a los chavistas y a los opositores yo quiero retar a cualquier venezolano de del gobierno y de oposición a que me digan qué cosas de los bienes públicos ustedes han visto que de manera ordenada planificada sea muy bien cuidada aquí exhibíamos el metro como la tacita de plata ya eso ni por apariencia aquí para sacar un pasaporte una cédula bueno ya ustedes saben lo que hay que hacer te quiero decir es que no funciona prácticamente nada en el país tanto a nivel público como privado ayúd tienen el caso de simple tv que es el más reciente y esto trae a colación porque usted es un edificio donde hay más de 4000 trabajadores que se hayan robado un edificio que tiene 67 pisos de oficinas que se lo hayan desvalijado completamente esto da tristeza y que hacen nuestros jerarcas políticos echarse la culpa uno a otro porque en el fondo amigos míos ninguno de estos personajes políticos está por el país está por ordenar las cosas bueno fíjate sin tratar de hacer paralelismo sin tratar de hacer ningún tipo de comparación allí entraron al capitolio de eeuu se llevaron varias cosas hubo muertos heridos y en menos de una semana había más de 100 detenidos y todos todos los cabecillas de esta incursión están ya tras las rejas así sin más así es que debe funcionar un país con autoridad ustedes me van a decir aquí que desde la pandemia desde hace ya un año prácticamente que se lo único que sabemos son las risitas de rodríguez y los chistes malos de cabello por su programa y ahora este y otros reportajes por allí echándole la culpa a luis parra el gobierno le echa la culpa a la asamblea salir a la asamblea saliente de guaidó es decir aquí no es cuestión de culpa ya esto primero no debió pasar jamás y en segundo lugar que se hayan dado ese desvalidamiento desde desde marzo abril mayo a más de un año ahora es que se están colocando las denuncias ante el 6 cpc que ya ustedes saben cómo funciona y ante la fiscalía que también ustedes saben ya cómo funciona entonces les quiero participar que aquí venezuela no tiene dolientes sea del gobierno sea de la oposición por eso yo soy un descreído de estos gobernantes que están en lisa que están en turno maduro y su combo y mucho más de estos que dicen que van a venir a suplantar a maduro porque ellos son la hostia si lo hicieron así con la asamblea nacional que no le importan los bienes públicos si estamos viendo como el gobierno de maduro y su entorno ha facilitado la corrupción y el desvalidamiento de venezuela si estamos viendo como guaidó y su combo ha estado quitándole y robándole todos los bienes públicos en el exterior a venezuela que dejará en gobierno y que dejará también mientras sigue este gobierno por eso yo les digo aquí es muy difícil que el país salga adelante siempre se los digo mientras tengamos esta clase política maduro entorno guaidó entorno g4 olvídense que aquí vamos a salir adelante métase eso entre ceja y ceja y siempre se los digo dejo el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus reflexiones sus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima